El abanico La comunicación efectiva y discretísima entre los enamorados Bueno, la idea es que esta noche ustedes se fueran con unos cuantas unos cuantos datos acerca del lenguaje de la abanica para que a partir de todo esto que se ha movilizado esta noche ustedes puedan empezar a hacer sus movidas después a salir de acá Yo les voy a dar un momentico, por ejemplo abanicarse rápidamente digamos con intensidad Por ejemplo, luego abanicarse lentamente y en forma pausada Soy una señora casada y no estoy interesada en ti Fíjense todo lo que se puede decir con el abanico Luego, por ejemplo Apoyar el abanico en la mejilla depende Si lo apoyas en la mejilla derecha Sí, 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 significa que sí Si lo apoyas en la mejilla izquierda No Simplemente significa no Ahora bien Si te cubres el rostro puede significar, por ejemplo Si se te cae el abanico, bueno después les digo que significa Pero cubrirte el rostro significa Cuidado 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 Nos vigitan O también puede significar Sígueme cuando me vayan que siguen imas Gracias. 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 Gracias.